¿Para qué sirve el pincho del Piqué Laube, el casco prusiano, y quién lo inventó? Para los alemanes, el Piqué Laube era un símbolo de su poderío militar, y para sus enemigos, el de su militarismo. Fue un casco icónico, aunque poco útil en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Antes de la unificación, en 1871, el territorio de la actual Alemania lo formaban una multiplicidad de estados, cada uno con sus particularidades culturales. Los había católicos, como Baviera, y luteranos, como Sajonia. En algunos sólo se hablaba alemán, y en otros se daban lenguas minoritarias. A pesar de ello, durante mucho tiempo existió, aún no ha desaparecido, un estereotipo del carácter germano, injusto, como todos los estereotipos, y que lo reducía todo a los valores asociados al antiguo reino de Prusia. Es más o menos natural que sucediera, pues aquel fue el estado protagonista de la fundación del Imperio Alemán, el que impuso su supremacía política y cultural sobre los demás. Según el estereotipo, el prusiano, como los viejos Jankers, la nobleza terrateniente, era tradicionalista, militarista e imperialista, y tenía una concepción centralista, jerarquizada y paternalista de la sociedad. Y si este tópico tuvo un símbolo físico, un objeto, sin duda fue el Piqué Laube. Ese casco redondeado y rematado por un pincho que lucieron los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918. Los nacionalistas inventaron varias leyendas alrededor de sus orígenes, siempre tratando de encontrarle un pasado medieval. El mariscal Paul von Hindenburg decía que venía de los guerreros unos, y otros iban más allá, hasta la mitología germánica. Se basaban en unos frescos del Palacio de Wenschwangau, obra del pintor decimonónico Moritz von Schwind, en los que aparecía un personaje del cantar de los nivelungos ataviado con un tocado muy similar. Como explica el historiador peruano Fernán Altuve, que investigó el caso, no fueron más que reinterpretaciones románticas. Lo que sabemos con seguridad es que ya en las guerras napoleónicas los coraceros franceses utilizaban un modelo similar, aunque coronado por una suerte de cresta metálica en lugar de un pico. Los primeros en rematarlo así fueron los rusos durante la Guerra de Crimea entre los años 1853 y 1856, que lo asignaron a algunas unidades de infantería y de granaderos. La punta era decorativa, por sí misma o como sostén de un penacho. En el caso de los rusos, sí se puede sospechar de un antecedente medieval. Altuve nos cuenta que el ejército del zar se inspiró en el Sikak, o Sizak, un casco que en el siglo XII era de amplio uso en el área ruso-turca. Otros, en cambio, creen que se pretendía emular la vestimenta que llevaban los guerreros del Rus de Kiev, que para los pueblos eslavos es su estado fundacional. El caso es que no podemos trazar una correlación entre el modelo ruso y el alemán. Es posible que los primeros sirvieran de ejemplo a los segundos, pero no está acreditado. Por el motivo que fuere, en 1842 Federico Guillermo IV de Prusia lo introdujo para toda la infantería prusiana. Le siguieron el gran ducado de Oldenburgo, el de Baden, el reino de Baviera y otros estados alemanes, de modo que cuando se unificaron cayó de cajón que debía formar parte del uniforme. Los de la tropa eran de chapa de acero con bronce para los motivos decorativos, en Prusia, el águila prusiana, y se iban tornando más elaborados en función del rango. El Cancellor Besmark, por ejemplo, se fotografió varias veces con su casco dorado. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial ya era casi un objeto de culto, eso sí, los que se asignaron al frente eran de cuero y lo menos brillantes posible, para preservar el camuflaje. Por su parte, los propagandistas de la Triple Entente lo usaron para hacer escarnio de su enemigo, presentándolo como un símbolo del militarismo alemán. Era un elemento omnipresente, por ejemplo, en los pósteres. En uno de 1917 aparecía un gorila ataviado con el casco, y sobre él se leía, destruye a este bruto enloquecido. Curiesamente, la vinculación del Piqué Laube con el prusianismo reaccionario ya apareció a mediados del siglo XIX y en el propio mundo germánico. En Alemania, un cuento de invierno 1844, un poema que se burlaba de la monarquía, el chovinismo y el nacionalismo. El poeta Heinrich Cheyne bromeaba con que la punta metálica podía atraer rayos de modernidad sobre las cabezas de los románticos. Lo que sí atraía tal punta eran las balas de los británicos. En la trinchera no sirvió más que para convertir a los soldados en blanco fácil, por eso la mayoría se la quitaba, se podía desenroscar. Aunque el casco tenía un problema más grave, que, al ser de cuero y cubrir sólo parte de la cabeza, no protegía contra la artillería. En fin, que para 1916 ya se había impuesto el sentido común sobre la estética. Como sucedió, por otra parte, con la mayoría de los ejércitos en la contienda, que también se vieron obligados a eliminar toda la parafernalia decorativa de los uniformes para hacerlos más prácticos. Ese año, el Estado Mayor cambió el Piqué Laube por un casco de acero que ofrecía una protección mucho más integral. Se trata del Steylm, que con la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, acabó convertido también en icono del militarismo alemán. El Piqué Laube desapareció de los campos de batalla, pero hoy en día todavía lo usan algunos regimientos en sus uniformes de gala, sobre todo en Hispanoamérica. Esto último se explica porque, entre finales del siglo XIX y principios del XX, las jóvenes repúblicas sudamericanas contrataron a asesores militares alemanes. Tras la Guerra Franco-Prusiana entre los años 1870 y 1871, el ejército alemán se tenía por el más sofisticado del mundo. Un caso paradigmático es el de Emil Corner años 1846 y 1920, que modernizó o más bien refundó el ejército de Chile. De hecho, las fuerzas armadas de ese país mantienen vivas una estética y unas costumbres que en Alemania ya no existen, de ahí que a Chile se lo haya llamado en alguna ocasión la Prusia americana. Amigos, muchas gracias por ver mis videos, espero te haya gustado, te invito a que te suscribas a mi canal, compartas con tus amigos en redes sociales, te agradecería que le des al botón me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. A los solos tradicionales de los timbares y clarines, característicos de las unidades montadas, inicia el encajonamiento la banda de clarines e instrumental del regimiento Granaderos. ¡Gracias! 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 El timbalero en las bandas montadas del ejército de Chile se remonta a finales de los años 30 del pasado siglo. Su característica principal consiste en que sus integrantes, además de ser excelentes músicos, ostentan notables dotes de gine, ya que deben conducir sus cabalgaduras a través de las riendas que van unidas a los estribos y de esta manera dejar libres sus manos para tocar sus instrumentos. ¡Gracias! 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 Al mando del comandante del regimiento Tacna, coronel Alexis Glovcar Reyes, seguido de su plana mayor, y a los zones de la marcha Úsares de la Reina, desfila ante la tribuna de honor la batería de artillería tradicional del regimiento Tacna, con material tractado del tipo Krupp, cañones que prestaron valiosos servicios al ejército de Chile por varias décadas. La tradición artillera, que marcara el ejemplo de los generales Borgoño, Maturana, Velázquez y Sotomayor, se hace presente esta tarde en este tradicional campo de Marte, representada por estos añosos cañones y armones, testimoniando un pasado heroico cubierto de gloria, del cual nuestros soldados son celosos custodios en la actualidad. ¡Gracias! 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 de la marcha Granaderos al Galope desfila ante su excelencia el presidente de la república el regimiento de caballería blindada número 1 Granaderos del general Manuel Bulnes Prieto compuesto por la unidad de presentación del ejército y el escuadrón escolta presidencial esta unidad fue creada el 6 de julio de 1827 en más de 186 años de historia ha entregado honor y gloria a Chile actualmente el regimiento Granaderos cumple su misión desde su cuartel de San Isidro en la ciudad de Quillota manteniendo las más sólidas tradiciones de los jinetes de antaño estos soldados se encuentran directamente vinculados con la historia de nuestra patria las tierras sureñas las fértiles llanuras y el desierto nortino son testigos de las innumerables páginas de guerra que con sables y lanzas han sido escritas por la gloriosa caballería blindada del ejército de Chile hoy los Granaderos se presentan ante la ciudadanía orgullosos de su pasado ya que sus acciones han permitido que esta unidad ocupe un sitial de honor en nuestra patria ah 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 inicia el desencajonamiento la banda de clarines e instrumental del regimiento Granaderos con lo cual finaliza la presentación del escalón ejército de Chile un álino la banda de clarines saludo un álino este es el gran taller el número de estadounidense lo cual cual ¡Gracias! El Jefe de las Fuerzas, General de División, José Manuel Sinchero Santos, se dirige a la tribuna oficial para informar al excelentísimo señor Presidente de la República el término de la parada militar del año 2013.